Hola, buenas tardes. Soy el granadero Benítez Darío, del Regimiento Granadero de Sanaballo. Soy de Escuela de Ayacucho, donde presto servicio actualmente a la Casa Rosada. Soy de Monte Carlo Misiones. Soy el único granadero de mi pueblo. Bueno, tuve el privilegio de ir a la ceremonia del autismo de fuego de nuestro regimiento en Santa Fe, donde participé de descubrimiento de un cuadro, el General. Me tuve acostado ahí y me emocioné mucho al ver el cuadro. Y es cierto que ahí, sin que los granaderos no se mueren, pero cumplí con el rol de no moverme, pero las lágrimas no me pude condenar. Les agradezco muchísimo los comentarios que me dejaron en las redes sociales, los me gusta, el regimiento los agradece. La verdad es que estoy muy contento con todos ustedes. Y muchísimas gracias.